Debe de ser difícil para la familia estar en huelga, porque está en huelga, ¿no? Claro. No hace falta preocuparse, no durarán mucho. Tom, déjalo. Si los sometieran a votación, volverían mañana mismo al trabajo. Son unos pocos comunistas los que incitan. Reconócelo, llevan todas las de perder. Esa es la historia de guerreros y me da la batalla. Medios que desinforman y mala prensa que cuelgan a nuestras espaldas. Sobre un espanto construido en la miseria, nacieron los pasos que nunca dejaron huella. Entre los grises, espacios pescados, los juegos de niños se tornaron esclavos. ¡Y el recuerdo! Y un pasado ya tan lejano, una espacia encubría un futuro sin salida. Ajenos al sufrimiento parecía todo un cuento donde los sueños se forjan con el cuento. Y ahora, juzgados por las marcas del pasado, otro invierno mal le sigue señalando. Pasan los años consumidos en sus peldas, barrotes de calle se encerran en la periferia. Y el recuerdo de un pasado era tan lejano, una espacia encubría un futuro sin salida. Ajenos al sufrimiento parecía todo un cuento donde los sueños se forjan con el cuento. Marcadas con fuego las raíces en la frente del lugar del amplimiento y del orgullo residente. Con pena perpetua bajo el yugo de una clase. Orgulloso de azar, el dolor de su estandarte. ¡Vente! 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 Esta es la historia del guerrero. ¡Y me da, ya! ¡Ven, los que desinforma, anima, la presa, que es vuelta a nuestras espaldas! Esta es la historia del guerrero. ¡Y me da, ya! ¡Ven, los que desinforma, anima, la presa, que es vuelta a nuestras espaldas! Y aquí la identidad, por nosotros, a verdad, espalda. Gracias por ver el video.